Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a estar reaccionando al partido de Sarmiento y Belgrano por la novena fecha de la liga profesional con varias novedades en el 11 no va a estar Longo, no va a estar Reina, no va a estar Ubita Fernández, hay varios cambios en lo que tiene que ver con el equipo titular así que vamos a ver cómo sale el partido el día de hoy, es un partido que creo yo que sí o sí hay que ganarlo es un partido que hay que traer sí o sí los tres puntos como sea porque si ganamos bueno quedamos escoltas bueno al menos entre los mejores cinco del torneo de momento así que una vez dicho esto vamos a arrancar con lo que tiene que ver el partido espero que les guste mucho y vamos a ver qué sale, no sé pero me encanta la camiseta quizás más con el pantalón negro pero me encanta la indumentaria en general, bueno vamos a verano con todo muchachos un equipo que está como digo con varios jugadores que por lo general no son titulares buenísimo eh lindo pase, le metió Suárez a Rolón buen taco eh, dale dale mira vos quedó la pelota ahí, flotando en el área me está gustando los primer minutos de Matías Suárez eh participativo, mostrándose para rellegir la pelota, para armar buenísimo eh vamos vamos, 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 oh y jara se la robaron justo de atrás se la pontearon justo ahora agárrate porque de este lado no está Mederiano, mira encima bien chico bien es bueno se la sacó justo de la cabeza justo era ahí de dejar así buena eh igual definió mal buen pase y la bajó muy bien Suárez láctima que si faltó ahí la definición pero estaba muy molestado por el jugador de sabramiento uy casi en contra casi se la mete en contra pero no lo dejé uy casi se casi se mete después en el rebote y no sé quién fue por acá por esta parte de Neriano lo están complicando a ver uy mirá lo sacó justo compagnucci oh mirá a verano chico chico y en compagnucci salió malísimo pero demoró mucho a veces salí en chico y salió mal por dios no pero nos falta termina la jugada nos falta eso bueno vamos a ver en el segundo tiempo a ver qué pasa arrancó nomás uy mirá la adelantada igual ahora hay que ver pero me de grano que mal que marca si si mira la que sacó Acosta lástima que no iba con más fuerza porque si iba con más fuerza lo mejor se me detiene me parece vamos 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 bien 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 y el rebote corna vencío dale 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 le pego bien afuera del área de Heredia y sacudir más la misma cuando le hicieron el gol en Offside la misma jugada solo aparece dale pero hay que estar despierto atento cortalo por favor bien bien velaz que bien que dolor de ojo por dios no no me quema me arden los ojos no es una cosa que no se puede creer el partido que acabamos de ver me esperaba más de degrano honestamente me esperaba más de degrano 0-0 aburridísimo no hay mucho para decir por ahí degrano tuvo las suyas respondió muy bien a Costa tuvo alguna que otra también Sarmiento la del Offside y la de Auche ponele pero más de eso no no hubo mucho tampoco no hay mucho para decir flojo partido flojo partido también de degrano dejamos por acá este video gracias por haberlo visto a todos nos vemos en la próxima Queen C y bueno veremos que sale el partido con Unión el próximo viernes abrazo grande un próximo viernes un próximo viernes un próximo viernes Gracias por ver el video.